Ahí lo tenemos en el reloj, ha estranazado de compromiso en la fiesta de Coppel 203. Con un curarero que en esta plonca, en esta plonca, bailando que en esta plonca, gozando que en esta plonca, hay un pecado por tu mar. Con un curarero que en esta plonca, en esta plonca, bailando que en esta plonca, a laarnya de la plonca, arroqueando su cadera, de la medida, Pero mira, esa negra si no mueve sin la floja, tus caderas arbovelas se me antojan, y no para y no para de bailar. Pero mira, esa negra si no mueve sin la floja, tus caderas arbovelas se me antojan, y no para y no para de bailar. Música Música